Y ahora quisiera tocar la canción de Cuba traigo un cantar de Carlos Puebla El trabajo creado Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar Para el ensumen llovedor Cantar para la esperanza Para la luz y el amor Te ayudo cantar de Cuba De Cuba traigo un cantar 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 Y para la campana de Tere De la alegría mañón Traigo un cantar de Cuba De Cuba traigo un cantar 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 Donde la hace la pasión De la masón la ternura De Cuba traigo un cantar 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 Gracias por ver el video.